Mirta Vásquez pide vacancia de Dinaboluarte, pero le recuerdan cuando defendió a Pedro Castillo y cuestionó esta figura. La expremier castillista Mirta Vásquez se pronunció a través de las redes sociales a favor de la vacancia de la presidenta de la República Dinaboluarte por incapacidad moral permanente. Dicho pedido ha sido presentado por las bancadas de izquierda del Parlamento, las que acusan a la gobernante de supuestamente haber infringido la constitución por viajar fuera del Perú. En su cuenta de X antes Twitter, Vásquez cuestionó que 42 peruanos fueran evacuados de Israel en un vuelo humanitario del gobierno de Ecuador. Que otros gobiernos tengan que suplir la labor que le toca a la presidenta del Perú, mientras la misma pasea frívolamente por Europa, es la muestra más clara del desgobierno y del abandono del cargo que ha hecho esta señora. Vacancia ya expresó la antiminera. Sin embargo, en la misma red social, diversos usuarios le recordaron cómo rechazó la vacancia que se presentó en contra del golpista expresidente Pedro Castillo, sindicado de ser el cabecilla de una organización criminal que se enquistó en el Ejecutivo. Incluso aquella vez la exprimer ministro sostuvo que el Congreso usaba la figura con la que hoy pretende ella que Boluarte sea destituida para atentar contra la democracia. La vacancia no es el mecanismo para juzgar ni sancionar a una gestión presidencial deficiente. Otra vez el Congreso usa esta figura para atentar contra la democracia. Que las investigaciones continúen y que el presidente responda a la justicia por las denuncias en su contra, manifestó en marzo del año pasado. Mirta Vásquez cambia su manera de pensar ahora que las cosas son distintas. ¿Crees que no prospere su iniciativa? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.